¿Qué es la Bancada Bicameral Femenina? Nosotros en el Uruguay hubo compañeras pioneras en el trabajo de género, de fortalecer los espacios de género, y es así que surge la bancada bicameral femenina. Realmente fue una innovación en cómo hacer política, porque iba a convocar a las parlamentarias titulares y suplentes, incluso hoy participamos titulares y suplentes, y también nuestros asesores, que en algunas plenarias forman parte de esa bancada, y se convierte en un elemento fundamental en el momento que se crea para trabajar, yo creo que ahí con mucho acierto, priorizando el mejoramiento legislativo, allí donde había realmente atrasos seculares en la mirada hacia las mujeres, en el rol de las mujeres, lo tenés en el Código Civil, lo tenés en el Código de Procedimientos, y en algunos temas sociales fuertes que se fueron instalando, y que la bancada lo fue trabajando muy bien, logró tener una gran capacidad en generar proyectos de ley, y de poderlos presentar a la opinión pública. La bancada tuvo la capacidad de agendar temas y darles una fuerte visibilidad, como el tema de la violencia doméstica, me parece que es uno de los mejores ejemplos, y poder influir en el Parlamento, incidir fuertemente, y eso es lo que yo considero que son las buenas prácticas que te hacen allí instalarte como un interlocutor de las políticas públicas muy fuerte. ¿Cómo construimos mejores lazos con las mujeres que hacen política, desde lo local o desde otros espacios? Esa por lo menos para mí es una de las grandes tareas que deberíamos estar resolviendo, sobre todo porque Uruguay se enfrenta en el 2014 a la ley de cuotas, y me parece que lo más importante es que esa acción afirmativa esté apoyada por un largo y fuerte proceso de empoderamiento de los roles que nosotros queremos tener. Cuando los colectivos se achican más, cuando hay menos participación política, el que gana ahí es el modelo tradicional, es el hombre y el hombre mayor. Yo he participado en algunas reuniones de mi fuerza política y son todos varones, y entonces no se justifica que no haya, no puede ser que no haya ninguna mujer. Nosotros tenemos un trabajo importante que venimos desarrollando, en el caso uruguayo la agenda de género la tiene tanto la bancada bicameral como la Comisión Especial de Género y Equidad. Es decir, que allí hay un trabajo importante, participan mujeres, tenemos un porcentaje muy bajo en Uruguay, tenemos 14 parlamentarias diputadas, incluso dos por suerte fueron electas edilas, y cuatro senadoras en 31, quiere decir que allí el porcentaje es francamente bajo. Yo creo que nos hemos ganado un lugar en la medida que le hemos puesto mucho empeño, tanto a la producción legislativa como a la fiscalización, y a analizar por qué hay temas que no funcionan tan bien, haciendo, diremos, intervenciones muy solventes sobre el funcionamiento del sistema educativo, en el tema de las políticas sexistas, o en cultura, o en el tema del Poder Judicial, con el tema de violencia. Me parece que el lugar se ha ganado porque tiene mucha consistencia, y hay todo un profesionalismo muy fuerte, que probablemente nos exija más que a ellos para poder realmente tener un lugar en el sistema político. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.